Bueno, conmigo Oscar Ruggeri, amigo, y bueno, quiero saber, como querrán saber ustedes, a ver si a qué equipo te vas a ir este año o el año que viene, ¿a dónde vas? No sé, todavía acá, me quedo por el momento acá y espero, espero si se llega a hacer algo en las próximas horas que me avisen, ¿no? Por lo menos a mí, porque salen todos lados, pero a mí nadie me avisa nada. Avísame a mí, no es que te acompañen. Bueno, ¿cómo no? ¿Cómo no? Ojalá. Yo creo que, de todas maneras, vos sabés que si el Betis tiene la mala suerte que desciende, que yo no creo porque tiene buen equipo, Pumpido tiene que estar en cualquier equipo de primera, de gran nivel en España, en cualquier lado. Bueno, se me acordás que después te pagué la cena, ¿cómo dejáme bien? No, no, antes de cortarte, te felicito por el partido porque, la verdad, lo vi muy bien al Logroño, apretando en todo el campo y ganaron merecidamente. Es Logroñé, no Logroñé. Y bueno, Logroño le ayudá. Vos ya estás más gallego que yo. Yo lo que vi es que estabas un poquito nervioso. Y si me pusieron la cuarta amarilla y no puedo jugar el próximo partido. Te van a expulsar para que ganas. Pero Oscar es lo más insólito, me ponen por demorar el juego haciendo que... Está bien, está bien. Anda. Bueno, señor, ya lo que querían saber ustedes lo saben. Hasta la próxima, muchas gracias.